¡Opa, Opa! ¡Opa, Opa! ¡Opa! ¡Opa, Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa ¡Ohpa! ¡Era yo! ¡Bú! ¡Bú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Leandra! ¿Qué pasó? ¡Bastión! ¡No! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Bú! ¡Era yo! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Leandra, no! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Ja! ¡Leandra me ayuda con la... ¡Ajá! Porque se cayó todo... ¡Ah! ¡Opa! ¿Eh? ¡Opa, Opa! ¡Opa, Opa! ¡Opa, Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa, Opa! ¡Opa, Opa! ¡Opa, Opa! ¡Opa, Opa! ¡Opa! ¡Cía! ¡No! ¡Pniper! ¡No! ¡Era yo! Tomas Cort manufactan en dosos… Tomas Cortansman…